Otro por adiós. Me tengo que ir. Ahora. ¡Papá! ¿Sí? Alguien robó el dinero. Es todo lo que necesito. Estos cuestionarios fueron desarrollados. ¡Buen brazo! ¡Debo conseguir este papel! Pobres niños. ¿Por qué estás husmeando en la aspiradora? Aleja al diablo de ella. Eche un vistazo. Yo nací para interpretar a Jesús. ¿Te puedes callar? Tu alma nos pertenece hasta que cumplas 18. ¡Orel! 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 Temporada 2. Próximamente. Versión al español por CGD Studio.